Manos unidas, nunca es tarde para empezar, al alba, silencio puro, silencio, rúa sin gente en la ciudad de Sevilla, duerme, duerme profundamente, gente, pronto se levantan al amanecer, sol de oriente, este se pone, me guía el ojo, rojo del amanecer, surge como encanto, bella figura, mujer alada, viene a mi encuentro, nervioso, agita mi corazón, latente, cual se agita, tendrá su razón, me pregunta por la ciudad, ciudad de Sevilla, duende, esconde, sombra a mi lado, acompaña a su lado como cicerone, guío su camino inesperado, manos unidas de pronto, como ángel caído del cielo, dedos entrelazados, manos unidas, energía de vida doy, guío mi bella dama, por fuente de Triana, al amanecer.